Una imagen, digamos, porque recién yo me quedé con lo de Joal, cuando él dice que Calino no es un gran político porque en realidad él se preocupa por el tema de la gestión y no tanto de mostrar o de vender la mismísima gestión. El marketing apoya en realidad todo lo que es obras, todo lo que es comunicación, pero lo que recién se dejó claro era diferenciar lo importante de lo expeditivo. Calino es expeditivo, le interesa la eficiencia, no le interesa la foto, yo quiero la eficiencia, yo quiero que sea un crecimiento constante. ¿Y se puede hacer al revés? ¿Se puede decir uno sacar la foto o vender una imagen de algo que en definitiva no tiene? Estamos viviendo hace 7 años. Por eso, pero ¿cuánto dura? No se sabe. Siempre. ¡Oh! Siempre. Si algún día vas a la oficina mía vas a encontrar que tengo fotos divinas, viajes y fotos con pirámides, México, Egipto, porque no hay cosas más importantes que para hacer una pirámide decir, este tipo mandó a construir esto y ya no está. La construcción de un poder, de un imperio, un reino, una presidencia, una intendencia, dura siempre mucho más que el individuo. Lo que se acaba de inaugurar, el materno de Malvinas, va a durar más que Carilino. Eso es política, en realidad. Es la política real. Mandar a construir algo que no va a durar, como otras intendencias que construyen escenografías de hospitales, escenografías de universidades, y después no pueden sostenerlo. Entonces, la calidad de un político es trascender más allá de la biología del político. ¿Y cuál es el trabajo específico que ustedes hacen sobre un dirigente político? La mayor parte del tiempo es contenerlo. Contener a un político es muy difícil. Maxis tiene muchas gestiones, pero después el entrenamiento político lo normal es ensayos de cámara, lingüística, oratoria. Y hoy, digamos que para tener cierto éxito en la política, ¿es, como diríamos, imprescindible tener algún tipo de entrenamiento? 50-50. El 50% todavía se sigue apoyando en el contexto del partido político que uno representa y el 50% en marketing político. Porque la verdad es que, a ver, debe haber cuestiones diferentes. No es lo mismo encarar un trabajo con alguien que ya tiene gestión, o que está al frente de la gestión, sea un intendente, un gobernador o un presidente, que es el que quiere llegar a ese lugar y que quizás no tenga la historia como para decir, a ver, yo tengo la posibilidad de mostrar que hice un hospital, asfalté 50 calles. ¿Cómo se resuelve eso? No, en esencia siempre decimos que la gestión da un entrenamiento que no te podemos dar nosotros en dos meses. La gestión es increíble, él todos los días salía a pelear contra el león de la eficiencia. Entonces es mucho más placentero trabajar con alguien de gestión. Lo que pasa es que también en gestión hay gente ineficiente, hay gente que en realidad no es muy coherente lo que dice con lo que hace. Intentamos siempre que nuestros clientes sean personas que tengan futuro. Porque trabajar con un político que es temporal, que existen centenares, si te pones dar cuenta de la cantidad de intendencias que hay en la República Argentina, hay centenares de clientes. Nosotros somos una empresa que nos especializamos en intendencias, no en gobernaciones, en diputados. Intendencias. Y sobran clientes, pero nos faltan capacidades. Entonces trabajamos con individuos que tienen futuro. ¿Vos sabés qué quiero hacer de este planteo? ¿Ustedes trabajan en el conurbano? En el conurbano. Bueno, alguna vez, para intentar entender el fenómeno del conurbano desde el punto de vista, incluso hasta de la propia comunicación, yo digo que el conurbano tiene la complejidad, cuando estamos hablando de comunicación, la complejidad de estar muy cerca de la capital federal y tener muchísima influencia de los medios que se emiten desde la capital federal y que se supone son medios nacionales, ¿no? Los diarios, los canales de televisión y demás, que si bien llegan a todo el país, la mayor influencia la tienen en la capital federal y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, porque si uno se aleja 100, 150 kilómetros, por lo general la persona que vive en esos pueblos, lo primero que hace es comprar el diario local y después compra, o clarín, la nación o el otro diario. Entonces, digo, el conurbano, cuando esa complejidad, resumida en esta explicación, digo, hace que, en definitiva, la primera figura o la máxima figura institucional que esté incorporada en el ideario de toda la gente es el intendente. Más allá que conozca poco del intendente o la gestión y demás. Y cuando el intendente se va o es reemplazado, inmediatamente la persona que venía desarrollando otras tareas, pasa a tener ese conocimiento que no tenía, quizás siendo secretario de gobierno y habiendo hasta llevado la gestión adelante, ¿no? Exacto. Reuniéndose en la sociedad de fomento, ir a los barrios. Sin embargo, cuando llega el grado de conocimiento, gana el intendente. Yo creo que tenemos en San Miguel un fenómeno muy claro que ha sido Aldo Rico. Que Aldo Rico, me parece a mí, rompe con esa barrera porque él llega desde otro lugar, es decir, llega desde una instalación nacional a un distrito como San Miguel que es del conurbano, pero si uno recorre la mayoría de las intendencias, digamos que por eso también se explica que haya tantas reelecciones de intendentes, a veces no sustentadas con grandes gestiones. Exactamente. Digo, ¿cómo se hace para poder, a ver, lograr que desde el marketing un dirigente de un municipio del conurbano pueda competirle mano a mano con el intendente que además tiene recursos? Que además tiene recursos, que es lo importante de todo esto. No, es imposible. La regla es así, es imposible. Si no tienes recursos, prepara un buen par de zapatos y pastillas de menta para la garganta porque vas a hablar y vas a caminar toda la campaña y aún así no le vas a ganar. En un momento cuando Rico quería postularse con lista oficial del kinerismo, nosotros dijimos, sí, es muy difícil ganarle al mito. Nosotros lo denominamos el mito. Lo mismo que si se postula Ishi para las próximas elecciones a intendente. Obvio que es el mito, pero luego tenés que competir con alguien que hace gestión. Rico iba a competir con el de la torre y era difícil porque estás en gestión. Tenés gente, tenés entrenamiento, estás todos los días con artillería, ametralladoras que te están tirando por todos lados. Entonces el intendente está relajado. Y Rico estaba duro. Y por eso pagó el costo de no entrenarse. Por ejemplo, le está pasando ahora, por ejemplo, a Urquiaga. Urquiaga venía de la Secretaría de Aria y hereda la intendencia José Paz electoralmente. Y te das cuenta que cuesta que el traje quede. Son muchos años de Mario Ishi a pasar a un intendente con todas las buenas letras ganadas a la intendencia, pero cuesta readaptar a la gente que te rodea y vos mismo a que sos el intendente. Entonces también eso también tiene que tener un entrenamiento. A veces es muy difícil que, por ejemplo, cuando uno se le pregunta a un intendente, ¿quién sos vos? Y siguen diciendo, fulanito intendente. No, no, ¿quién sos vos? Bueno, el caso José Paz, en los medios nacionales, el otro día escuchaba una radio, venía en el auto escuchando, no sé si una radio, la red o Radio 10, alguna de esas. Y cuando hablaron de este tema de los intendentes y demás, José Paz sigue siendo intendente de Mario Ishi. Como lo fue Rico durante mucho tiempo, intendente de San Miguel, sin serlo, ¿no? Sin serlo. El mito es muy difícil de desplazarlo. Más cuando el mito técnicamente fue eficiente. O sea, si uno compara quién fue los intendentes de José Paz, Glaría, y luego vino Mario Ishi, obviamente hizo una muy buena gestión a comparado con Glaría. El contexto es que ahora Urquiaga tiene que demostrar que no tan solo ha aprendido, sino también que pudo heredar un sillón muy, muy difícil de mucha imagen mediática, como fue José Paz. ¿Se puede construir el carisma? Sí. Pero hay gente que le conviene más reencarnar en otra vida que tener carisma. El carisma se puede, se trabaja, se trabaja mucho con psicólogos, se trabaja mucho con sociólogos, pero se puede. Tema es. Ustedes, por ejemplo, si yo quisiera ser candidato. ¿Vos sos candidato? No, no, no. Pero si yo quisiera ser candidato, ¿ustedes tienen equipo de psicólogos, de... toda esa solución la dan, digamos? La primera vez que almorzamos juntos con el señor... No, la primera vez que almorzamos juntos con el señor... Ni un mal ejemplo, digamos. No, sin mal ejemplo, te metiste en el logro que tenés que meterte. La primera vez que yo le dije, ¿de qué querés candidatir? Estás grande, tengo 38. No, vos todavía tenés cosas. Y el tipo se puso colorado. Y... porque siempre tuviste un perfil de liderazgo. Y lo demostrás, en buena televisión, sos uno de los programas con más audiencia política de la geopolítica nacional. Entonces, hay tipos que se perfilan, le sale de adentro, y hay tipos que no, hay que esforzarla. Está bien, pero se puede, digamos. Se puede, se puede, se puede. Lo que pasa es que hay tiempo. Vos no creás un buen vino en la primera cosecha. Hay que presentarse muchas veces, y perder muchas veces. Perder muchas veces forja un muy buen carácter en los políticos. O sea, un Lula. Un Lula. Amo Lula. Lula perdió todo. Se postuló y perdió, perdió, perdió. ¿Y pero qué sacaste? Un hombre que no le importaba equivocarse. Los primeros años de Lula, su primer gobierno, fue horrible. Y empezó a traer toda la gente que lo criticaba. ¿Vos me criticás? ¿Lo hacés mejor que yo? Vení. ¿Fabio, sirve hacer entrenamiento para ser concejal, por ejemplo? ¿O es una inversión que no tiene sentido? No, sirve. El tema es que vos no creas que la política es solamente la concejalía. Cuando, es una guarangada lo que voy a decir, un ex jefe mío decía, políticos y sindicalistas son como los pañales. Si no los cambias muy seguido, se caga la democracia. Y tenías toda la razón del mundo. Cuando un intendente tiene un concejal más de tres periodos, no te sirve. Sí. Yo lo que noto es que el tema concejal, por eso te lo pregunté puntualmente, es como que es un cargo que ha quedado absolutamente devaluado. Sí. Más en el conurbano. Más en el conurbano que en realidad la mayor parte son levantamanos compulsivos. Pero el concejal que quiere subir, que quiere aprender, que quiere en realidad colaborar con la construcción de la democracia, sí se interesa. ¿El entrenamiento incluye que el político pueda acceder a conocimientos de historia, de filosofía? Muchos peronistas hablan del peronismo sin saber del peronismo. Hace poco tuvimos una cena que estábamos llegando con 50 peronistas y contábamos, por ejemplo, sobre la lectura que hacía Perón en la época del exilio en Panamá. Y la mayor parte de los peronistas no tenían ni idea de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Y porque el peronismo se lee muy fragmentado. ¿Nosotros ni siquiera sabrían que estuvo en Panamá? Ni siquiera, están enterados. Está muy fragmentado el conocimiento de lo que uno pregona. Entonces a veces para no dar mala imagen hay que tener un entrenamiento de lo que uno pregona. Es como ser católico y haber leído el Antiguo Testamento y nada más. No, mirá, el catolicismo tiene otra cosa. O sea, vos decís que hay muchos políticos de slogan. Sí, no tan solo de slogan, sino tan solo de amiguismo. Soy amigo de él, quiero ser concejal. Como decía un amigo una vez, son políticos que solo han leído la solapa del libro. Claro, sí, con eso arrancaron. Y con eso han llegado intendentes. Hay intendentes. Bueno, yo recuerdo un gran ex cliente que tuvimos, que era el de Lanús, Quindimil. Quindimil rompió el contrato nuestro, y el de otra empresa más de imagen, lo rompió. Páguenle a esta gente, porque a mí me vota el pueblo, porque el pueblo... Y perdí horriblemente. Porque llevaba cuantas intendencias. Entonces, la gente se equivoca. Lo que pasa es que también me da la sensación que los tiempos van cambiando, ¿no? Y el intendente a veces no se da cuenta, que vos ya no sos el que eras antes. Una mayor necesidad, recién lo decía el propio Joan, ¿no? Es decir, hoy como la política pasa tanto por lo visual, por los medios, por... La gente no es boba. Y el nuevo elector, mucho menos. Hoy las redes sociales, por ejemplo, ocupan un espacio fundamental en las campañas y en las gestiones. Si no manejas bien redes sociales, estás medio muerto en poder pregonar lo que estás haciendo. Lo último. O sea, que ustedes, si yo quisiera contratarlos, ¿cómo hago? Primero, invítame a almorzar. ¿Me debes un almuerzo? No, no, no. Se puede tener un contacto previo para conocer al interesado y luego, en realidad, definir si lo que nosotros brindamos es lo que él necesita. A veces no somos lo que él necesita. Ajá. Y se lo decimos gentilmente. ¿Y ustedes también pueden llegar a decir, mira, después de una primera o segunda entrevista, creemos que lo que vos necesitas, nosotros no te lo podemos dar? Ha pasado cientos de veces. Por eso, preferimos clientes que tengan un perfil alto y que tengan ganas de crecimiento, no de estancamiento. Entonces, no... No se lo decimos. No se lo decimos. No. No. No.